El día de hoy también acompañada de la primera muestra Campeche 2016 de arte cinematográfico, culinario y musical, Jorge Rubio. Jorge Rubio que tienes un currículum largo que dice director general de gastronomía, estilo de vida y pues maneja la muestra Campeche 2016. Cuéntame qué es esto de la muestra Campeche. Pues mira, básicamente hicimos una selección de las películas ganadoras de los festivales de cine en español más importantes y las ponemos a competir por la ganadora de las ganadoras. Todo esto en el marco de la ciudad amurallada de Campeche. ¿Quién va a decidir esto? El pueblo, la gente campeche. La gente va a ver la película y va a salir y va a opinarte. Exactamente, vamos a darles unos boletitos, seleccionarán su película y en base a eso escogeremos a la ganadora. Y a la par de esto tenemos eventos alternativos, gastronomía, música, una carrera de cinco kilómetros. O sea, es un fiestón tremendo. El pretexto es ir a ver cine, pero el fiestón está bárbaro. El pretexto es ir a ver cine y a conocer Campeche porque es una ciudad que casi no se visita y es hermosa. Hermosa, maravillosa Campeche, historias y tradiciones. Campeche van más los hombres a hacer la compra. Por tradición, las mujeres se quedaban guardadas para que no se lo robaran los piratas, entonces iba el hombre. Entonces dejaban guardar a esas mujeres. Y las mujeres de ahora dicen, mira, siguiendo la tradición, no van a ir a nadie. Los piratas, tú vas a hacer la compra, tú vas a hacer la compra. Exactamente, ¿no? Oye, ver el cine, a mí me pasa una cuestión. Veo cine, me gusta mucho el cine. Y hay películas que puedo ver una vez, me gusta X. Dos, detecto cosas que no había visto en la primera, que eso es una característica del cine. Y la puedo ver tres veces. Y me puedo enamorar de la cinta o aborrecerla. Porque así te sucede. Sí, sí, sí. Porque es la magia del cine, ¿no? O sea, puedo hacer una analogía que el cine es como un amor. En el momento. En el momento. Te puedes saber a. Exacto. Y después, sí, sí, sí. Hay películas que hoy he visto y las dejas, las tildas de, bien, ahí quedó. Claro. La vuelves a ver y dices, guau. Es cierto. Qué maravilla. Y en cada momento de vida las entiendes de una forma distinta, ¿no? Como que las recibes de forma diferente. A mí me encanta ver una película en una sola vez. La veo un par de veces. Algo importante que te voy a decir, el cine también lo proyectamos en la calle, en distintos monumentos históricos de la ciudad de Campeche. O sea, me vas a obligar a caminar por todo Campeche. Exactamente. Voy a conocer Campeche para ir a ver cine. Me encanta. Vas a caminar. Porque Campeche verdaderamente vale la pena que usted sea una escapadita a su puerta de tierra, a su puerta de mar. Es correcto. La muralla, la historia que platica la gente que vive. Sí. Ya vive muy poca gente dentro de la muralla, ¿no? Ya este. Mira, toda la actividad turística en gran parte se concentra dentro de la muralla. Y de hecho, todas las funciones son prácticamente en la muralla. Hay una función en el malecón, pero sí, hay mucha vida ahí. ¿De qué día querías eso, Jorge? Del 3 al 10 de diciembre. ¿3 al 10 de diciembre? 3 al 10 de diciembre. Primera muestra que empezó. No hay repetición de película. O sea, que empiezas tú el día 3. El día 3 no es corrido, es sábado 3, domingo 4, se descansa lunes, martes, miércoles, luego jueves 8, viernes 9, sábado 10. Esos días hay películas. Esos días hay películas. ¿En diferentes puntos ese mismo día o en un solo día? Van cambiando los puntos. Entonces, arrancamos en Puerta de Mar, de ahí nos vamos al malecón, de ahí nos vamos al Instituto Campechano, Puerta de Tierra y terminamos en la Plaza Juan Carbó. Si usted le conoce Campeche, no se apure, es tan chiquita la zona muy amurallada, que donde vea que hay gente o pregunte a cualquier campechano que son deliciosamente amables, ¿para dónde están proyectando el cine? Para allá. Y de ese de Santos, que si le mande a Gací, porque seguro hasta lo acompañen. Sí, ¿no? Así somos campechanos. Y digo, cualquier duda que tengan, pueden visitar nuestra página, que es muestracampeche.com. Ahí viene el calendario. Muestracampeche.com. Mapa, funciones, artistas invitados, etcétera, etcétera. Sábado 3 de diciembre, domingo 4 de diciembre, jueves 8 de diciembre, viernes 9 de diciembre y sábado 10 de diciembre se cierra. Pues mucho éxito, Jorge. Gracias por la invitación. Y qué buena idea sacarle jugo a esta hermosa ciudad. Ahí están viendo un poquito las imágenes de la parte amurallada, que es un panorama increíble, ¿no? Tienes la película, tienes el marco, la comida, el campechano. Se avale mucho la película. No sé de qué llevar nada más por las imágenes. Sí hay que ir a verlo en vivo, porque si se conforma con esto, ya no la hace. Exactamente. Y gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Y ahí está la invitación para que vaya usted a Campeche. ¡Gracias!